El próximo jueves la Iglesia celebra la fiesta de Corpus Christi. En este día recordamos la institución de la Eucaristía, que según el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1324, es fuente y culmen de toda vida cristiana. El Papa Urbano IV publicó la Bula Transiturus el 8 de septiembre de 1264, en la cual ordenó que se celebrara la solemnidad de Corpus Christi el jueves después del Domingo de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa. La fiesta de Corpus Christi, en la que celebramos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, fue inspirada en los milagros eucarísticos. Ahora te presentamos una breve historia de un milagro eucarístico. El milagro eucarístico del anciano. Una mañana del año 700, un monje de la Orden de San Basilio, mientras celebraba la Santa Misa, estaba siendo atacado fuertemente por la duda, y después de haber pronunciado las solemnes palabras de la consagración, vio cómo la Santa Hostia se convirtió en un círculo de carne, y el vino en sangre visible. Estaba ante un fenómeno sobrenatural visible, que lo hizo temblar y comenzó a llorar incontrolablemente de gozo y agradecimiento. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre.